Líder en la transportación de hidrocarburos y derivados por ductos en el país, se define Encor, empresa que garantiza el desarrollo socioeconómico de la nación, posibilita el traslado efectivo de la producción de los campos petroleros hacia las refinerías termoeléctricas y terminales marítimas para su procesamiento, así como para el suministro de la energía eléctrica y la comercialización. A pesar de la compleja situación que enfrenta el país, el colectivo alcanzó en el calendario 2020 resultados satisfactorios, fundamentalmente en el cumplimiento de los indicadores económicos, por lo que fueron merecedores de la condición de colectivo destacado nacional, las unidades empresariales de base de mantenimiento mayor, inspección y el taller de contingencia. Nuestro colectivo de trabajadores fue capaz de alcanzar logros satisfactorios durante el año 2020. Entre los principales indicadores económicos se cumplieron las ventas al 112%, las utilidades se cumplieron al 130%, el costo por peso se cumplió al 94%, estando por debajo de lo planificado, que lo cual es correcto. Logramos cumplir con todas las tareas sindicales, logramos 46 donaciones de sangre sobre cumpliendo el plan que teníamos previsto, logramos el aporte al programa de la patria, al programa materno infantil, además de cumplir todos los trabajadores con la cuota sindical. La juventud también reafirma el compromiso con la revolución y el logro de un mejor desarrollo económico. Los jóvenes del sector energético minero, nosotros participamos en diferentes actividades de gran importancia para el país, nosotros construimos esplanadas petroleras, le damos la fortaleza a las unidades de seguir adelante, ya que con estos tiempos de pandemia que tenemos no se pueden poner a trabajar a los compañeros de una edad avanzada y los jóvenes hemos dado el paso al frente y hemos enfrentado la tarea y lo hemos hecho bien, ya que el país ha seguido adelante con el esfuerzo de nosotros. Por otra parte, fueron condecorados con la medalla Ñico López, un grupo de trabajadores con más de 20 años de trabajo en el sector y con un buen desempeño laboral. Judielin Rufín, en directo.